Muy buenas noches, querido Javier y amigos. Bueno, la música suena muy bien. Oír a un presidente del gobierno decir que en próximos días voy a anunciar 11.000 millones para ayudas directas. La música es fantástica, pero visto lo que ha hecho antes, no nos creemos la letra. ¿De verdad van a ser ayudas directas o va a ser más ruido y muy pocas nueces? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo que habría que empezar diciendo es que 11.000 millones es el chocolate del oro. Cuando este psicópata de la Moncloa ha dejado tirados a millones de españoles, porque hay, señoras y señores, hay más de 6 millones de personas sin trabajar, no 3,7, como nos dijo el INE falsamente en la última EPA. 6 millones. Ha destruido 204.000 empresas desde febrero. Hay 350.000 autónomos con prestaciones por cese de actividad. Bueno, y justo cuando ocurre esto, bueno, ¿qué es lo que ha hecho con el dinero? Bueno, pues ha metido a 150.000 enchufados, el 90% de los cuales han entrado a dedo con sueldos un 54% más altos que los del sector privado y que cuestan anualmente, pero no un año, sino el que viene, el otro, el otro y el otro, hasta que llegue alguien al gobierno digno y los ponga a la calle, cuestan 5.250 millones. Después, a Cataluña, la semana antes de las elecciones, le dieron 5.150 millones a la organización criminal, en palabras de los jueces del 1O, la organización criminal que dio el golpe de Estado. Y le van a condonar 10.000 millones de euros. Nos han deudado, han deudado a España en 150.000 millones de euros, este miserable. Y, por supuesto, como has insinuado, no ha cumplido nada de lo que había dicho. O sea, ha sido siempre la mitad de la mitad de la mitad. Bueno, ni siquiera la mitad. Aquí el caso es que ha sido, le avalo los créditos ICO que los conceden los bancos. Le dejo que se acoja usted a un ERTE para tener a sus trabajadores. Pero si nos miramos en el resto de países de Europa, todos ellos, absolutamente todos, han dado ayudas directas a sectores tan claros como su turismo, como su hostelería, como su comercio. Aquí nada de nada. Bueno, mira, voy a aprovechar lo primero que has dicho, porque esto puede devenir en una crisis, iba a decir, gravísima. Gravísima ya se le acaban las palabras. Gravísima lo es ya. Has hablado de los avales y quiere hacer esta chusma socialcomunista. Quieren hacer quitas. Quitas. Lo cual significaría que la banca tendría que asumir el 30% de los avales de las quitas. Si la banca española, que está sentada al borde del abismo y con los pies colgando, le obligan a asumir el 30% de las quitas, la banca española pura y simplemente entra en quiebra total y absoluta. ¿Se imaginan ustedes el país con la banca quebrada? Y esto es lo que se le ocurre a esta chusma, como por ejemplo, se les ha ocurrido también incrementar un 56% las subvenciones a los sindicatos, a UGT y comisiones obreras. Esta chusma de canallas, que a pesar de haber ya más de 6 millones de paraos, no han dicho esta boca es mía. Y cuando han dicho algo, lo han dicho para alabar al gobierno como la gente de comisiones obreras. ¿Y qué estabilidad le augura a usted a un gobierno como este, en el que constantemente estamos viendo choques entre sus dos socios? Bueno, yo le auguro por ese lado, por ese lado, la estabilidad sería total. El desastre va a venir por el lado económico. No se olviden ustedes de lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento. Supongo que ya lo habéis comentado, pero por si acaso lo recuerdo. El señor que se llama la oposición al gobierno, Casado, ha bajado el tono a Sánchez. Y va a aceptar un juez de Podemos, que es un tío de este individuo que es ministro Alberto Garzón, que quiere que España se parezca a Cuba porque es el país que verdaderamente funciona bien, y otro de ERC. ¿Acaso se puede caer más bajo? Y este es el autodenominado líder de la oposición. Pero es que luego, es que luego, el señor Sánchez, ya que me pregunta por las luchas... Sí, por el presidente le preguntaba, sí. ¿De qué lucha estamos hablando? ¿De qué lucha estamos hablando? Si ha dicho esta mañana que se llevan fenomenal con Podemos y que van todos absolutamente de cine. Pues nada, pues que sigan con ese romance que mantienen, que ya veremos. Hoy, efectivamente, mientras muchos informativos estarán hablando de que Sánchez ha anunciado 11.000 millones, nosotros recordamos que, efectivamente, como usted acaba de decir, ayer el Consejo de Ministros aprobaba aumentar en un 56% las subvenciones a los sindicatos. Tema bastante extemporáneo. Don Roberto Centeno, gracias por recordároslo, aquí en Los Intocables. Vale, gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. ¿Qué le parece a usted subir el 56% de las subvenciones a los sindicatos? Y que nadie esté comentando eso y hoy todo el mundo hable de los...